Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy jugando a los Simpsons Springfield y cuando me he conectado me ha pedido actualización y que me he encontrado mira mira a Homer tirando del monorail así pues hay nuevas actualizaciones en los Simpsons Springfield, vamos a disfrutarla esta ciudad está asquerosa, hemos construido todos estos contenedores y cubos de basura pero no hay manera de vaciarlos hola señor Homer, solía atraer clientes con el olor a perritos calientes pero el hedor de la carne podrida desde hace una semana no puedo competir con el olor de toda esta basura yo encontraba mi casa por la cantidad de basura montonada enfrente, ahora todas las casas son así no tengo ni idea de cual es la mija, llevo semanas vagando por las calles eso lo hacemos todos Cleto tenemos que construir el vertedero de la ciudad buena idea cariño, ¿hay sitio al lado de la casa de Flanders? y atención, nos da la nueva misión, un raíl de una ciudad 1, construir el vertedero de Springfield lo tengo que hacer me lo da gratis pero creo que no tengo sitio, voy a hacer sitio para ello voy a comprar terrenito y voy a comprar este de 39 este de 33 este de 44 y este de 37 por si las moscas ahora voy a mandar a Homer a limpiar Springfield también a Lisa que vayan quitando estas cositas que vayan limpiando esta basurilla y bueno acordaos de tener a todos los personajes sin hacer nada una vez que hayáis construido el vertedero voy allá que es gratis ahí está el vertedero de Springfield que voy a colocar ahí mismo 6 segundos en hacerse perfecto vamos a quitar ya a Homer de aquí que ha limpiado a ver si Lisa termina de limpiar a ver si tengo a los dos ya sin hacer nada porque es importante de cara a construir el vertedero a ver que ocurre si pide alguna misión bueno ya los tengo sin hacer nada construyo el vertedero y conseguido misión completa un raíl de una ciudad recojo la experiencia y el premio y efectivamente tenemos a Homer para darnos una misión ahí está vale ya tenemos un sitio en el que poner la basura ahora solo hay que llevarla hasta allí ¿qué tal un camión de la basura? no si construyéramos uno no se podría mover lo que necesitamos son basureros según la plantilla de funcionarios ese eres tú ¿yo? si tú eres el inspector de sanidad de la ciudad decidido algo de eso me suena pero al final no perdí ese trabajo o le devolví o algo así no al final toda la ciudad quedó destruida y todos tuvimos que reconstruirla eso sí que me suena y me da la nueva misión un rail de una ciudad 2 hacer que Homer recoja basura pues lo voy a hacer y eso son 30 segundos mientras Alisa va a limpiar el briefing yo no sé dónde se ha ido a recoger basura ya le va por ahí va por ahí con una bolsa el tío a mira se para en sitios y va recogiendo anda ya acabó vamos a dejarle libre y conseguido un rail de una ciudad 2 recojo la recompensa y a dónde me manda ha aparecido un nuevo personaje voy a quitar a Alisa primero de hacer cosas no voy a ser que la necesite pues ha aparecido un nuevo personaje no sé cómo se llama pero ya sabemos que es el del monorraíl seguro vamos allá discúlpenme buenas gentes habéis pensado alguna vez en construir un monorraíl en esta ciudad sí lo pensamos y lo construimos nos lo vendiste y quebraste la ciudad en serio bueno y dónde está en ninguna parte la ciudad quedó destruida y tuvimos que reconstruirla dos veces por lo visto bueno igual os puedo convencer de que compréis otro con una canción y un baile muy elaborados no tan rápido inspector de sanidad necesitamos verter cosas en el vertedero todos los demás uníos al musical del monorraíl aunque parezca que va a llover así que hagámoslo de dentro y bueno ahí está nos da una nueva misión un raíl de una ciudad 3 acerque lin la ley este era este era lin la ley de un espectáculo musical hace que los ciudadanos de springfield se unan espectáculo musical por lo menos tres personajes y hacer que homer recoja basura vamos a ver lo que tarda en recoger basura homer 30 segunditos bueno a ver lo que tarda al line line en dar espectáculo musical 30 segundos bien esto está acompañado y hacer que los ciudadanos de springfield se unan por ejemplo par apu y lisa pues ya tenemos ahí los tres trabajando 30 segunditos de nada eso se pasa en un chasquear de dedos vamos a buscarlo por aquí para recoger esto son algunas moneditas y alguna experiencia mientras que pasan esos 30 segundos ya tenemos a homer terminada su misión de recoger basura vamos a ver ahí están hay baliza se va a meter al ayuntamiento y hay tres que han terminado quedaría lisa ahí está ahí está salen los demás para apu y lanli pero queda lisa esos 30 segundos empiezan a contar desde que entra en el ayuntamiento como estaba más lejos que ninguno va a tardar un poquito más vamos lisa que te estamos esperando ya está eso ha sido increíble las canciones la coreografía los cameos de los famosos un holograma del doctor Dre cantó un duelo con Dre que pena que te lo perdieras homer tú y todos los que no pudieron ver el interior del ayuntamiento me pinché el pie con el palo puntiagudo mientras recogía basura y misión completa un rail de una ciudad 3 recojo la recompensa y bueno homer ahora es el que quiere dar esa misión vamos con él está decidido recaudaremos dinero para construir el monorail genial puedo ayudar a la recaudación se me da muy bien que la gente se deshaga de su dinero preguntáselo al dedo celestial supongo que podrías unirte a nosotros y nos da la nueva misión un rail de una ciudad 4 hacer que homer recoja basura y hacer que los ciudadanos de príncipe recauden dinero para el monorail 0 de 3 o sea solamente 3 para la imagen vamos a que homer recoja basura nuevamente 30 segunditos vamos a ver lo del monorail que los ciudadanos recojan dinero 30 segunditos para bar 30 segunditos para apu 30 segunditos para lisa muy bien los mismos de antes van a trabajar los demás siguen mirando a ver donde va lisa apu van a ir de nuevo al city hall al ayuntamiento comer ya terminado le cojo de nuevo van al city hall pues venga a esperar a los 30 segunditos mientras voy a ver si hay algo aquí por recoger no va a haber nada subo una casa y venga vamos a esperar al city hall ya uno ha terminado 2 y 3 perfecto y por lo tanto misión cumplida un raíz de una ciudad 4 recojo la recompensa y Lil Lally nos quiere dar misión mírale que chulito se pone buen trabajo gentes de Springfield habéis recaudado dinero suficiente como para comprar los materiales que necesitáis para construir un monorraíl y lo habéis metido todo en un sobre que me habéis entregado ahora llega el turno del último truco a ver que hace se pone chulito desaparece ha desaparecido ay 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 tenía muchas ganas de que formara parte de nuestra ciudad de manera permanente ah si y cuando el viejo Gilos intenta vender algo no tardáis nada en echarme de la ciudad sin embargo llega este tío se larga con todo vuestro dinero y decís que os gustaría que fuera permanente el viejo Gil quiere una casa permanente que hay del viejo Gil queréis que me encargue de este tipo no Homer lo tenemos controlado y nos da la nueva misión igual que siempre hacer que Homer recoja basura y hacer que los ciudadanos de Springfield echen a Gil de la ciudad pero pobre Gil que habrá hecho él venga vamos a recoger basura 30 segundos y la siguiente es echar ágil de la ciudad menos mal 30 segundos para bar 30 segundos para Apu y no me sorprende que sean 30 segundos para Lisa a ver a ver ahora dónde van de nuevo el ayuntamiento si de nuevo el ayuntamiento a Homer le he perdido la pista está por ahí así dale abajo al lado de Kletus y ha terminado rapidísimo porque no hace falta meterse en ningún edificio ahora llega par por lo tanto Lisa va a terminar antes que par no me da cuenta cuando ha entrado Apu ya uno se ha terminado espero que sea Apu o Lisa ahí está el segundo vale va a ser para el que quede finalmente venga otro pulgar hacia arriba ya muy bien pues ahí está misión cumplida igual que siempre recojo la recompensa y Homer al lado de su casa nos pide que hagamos otra misión yo tan contento ya está bien está en marcha esta historia tan guay del monorail con gente que aparece y desaparece y lo único que hago es recoger basura como tenga que coger otro remache más espera has dicho remache estaban en la lista de materiales necesarios para construir el monorail seguro que si recogemos suficiente basura por la ciudad conseguiremos los materiales que precisamos para el monorail estás diciendo que recoger basura es importante para la historia si y tu eres el inspector de sanidad hay algo que podamos hacer a cambio de su ayuda si nombrarme conductor del monorail estoy harto de ser un basurero sobrevalorado quiero ser un conductor sobrevalorado y ahí está aparece la interfaz de este nuevo evento nada más y nada menos que 33 días 22 horas 41 minutos o sea en total 34 días para este nuevo cacho evento del monorail limpia springfield y recicla basura para ganar recursos intercambiar recursos por parte del monorail y más cosas y ahí está construiremos el monorail un aplauso más para estos creadores de los simpson springfield siguen la vía y obtén grandes premios pues vamos a ver que hay que hacer pues nada más y nada menos que ahí está premios del acto 1 estación de monorail tres trozos de vía tres trozos de vía pack de partes de estación cinco trozos de vía pack de partes de estación cinco trozos de vía pack de partes de estación cinco trozos de vía y finalmente a Ray Patterson y todo esto empezando por la estación de monorail que se necesitan tres mil cachos de esos de basura supongo de acuerdo y entonces también pone incluye tres trozos de vía perfecto vamos a ver que aquí hay que hacer misiones seguramente a buscar edificio vertedro de springfield almacén cero de dos mil y hay trabajos disponibles depósito de plástico aún no está disponible depósito de metal aún no está disponible depósito de vidrio que no está disponible vamos a ver a ese almacén del vertedro de springfield y te dice mira esto muy parecido a springfield heights porque en 30 segundos nuestros amigos participarían mira salvar el medio ambiente lisa cogería 50 basuras en 30 segundos también está milhouse también está net también está quimby cletus y willy pues ya lo sabéis esto es lo que nos va a tocar ganar basura y plástico para seguir con la historia del monorail y nos dan la nueva misión un rail de una ciudad 5 que se acerque homer no tenga que recoger basura eso son 30 segundos no tener que recoger basura hola soy yo el señor es rock un bigote de pega no puede esconder el mal que tiene detrás todos sabemos que se trata de usted señor bans shh deja hablar a srug todo esto de hablar de reciclaje me ha recordado que un empresario local tiene una instalación de reciclaje en venta que suerte se refiere a la planta que usó usted para recoger vida marina y convertirla en pasta no me refiero a la planta que el señor bars usó para recoger vida marina y convertirla en pasta no es eso cierto sratings sí señor y ahí tenemos planta de reciclaje pequeña lisa consigue la planta de reciclaje pequeña lisa convierte pescado en recompensa de monorail pero no preguntes cómo acepto y la planta de reciclaje pequeña lisa vale 200 rosquillas que no tengo bueno no importa si vosotros podéis vamos a ver qué hace gana cada cuatro horas 350 de basura no está nada mal eh bueno tenemos en la tienda cosas nuevas por lo que veo por ejemplo un montón de basura mejora tu valor de obediencia por aquí mucho tiempo 500 monedas lo vamos a comprar y ya está lo vamos a poner al lado de cualquier cosa ahí mismo y también había otra cosita que era contenedor de reciclaje que mejora tu valor de ecologismo y no estará mucho por aquí bueno vale pues también en la puerta de eso de los neumáticos vamos a ver la misión aquí está dice que ahora recoger basura por el fin 150 y claro nos manda al vertedero hay que mandar a tres visa milhouse net y ya que estamos bueno también a cletus y a willy con ello conseguíamos la basura son 30 segunditos nada más para terminar esta misión hay que esperar un poquitín tener paciencia y bueno ya tenemos la experiencia de Springfield Haze recordad que tenéis todos los vídeos de Springfield Haze en el canal y os pueden también ayudar Springfield Haze para ides 30 más allá vamos ya tenemos a todos los personajes recogemos basura vamos al nuevo rail vamos a donde Homer y misión completa un rail de una ciudad 5 recogemos la recompensa y bueno aunque Homer nos quiere dar otra misión pero bueno de momento vamos a dejarlo aquí para que veáis como funciona todo esto es el nuevo monorail en los Simpsons Springfield pues ya sabéis lo que tenéis que hacer actualizar el juego poneros con este nuevo evento y ya sabéis que aquí tendréis todo lo relacionado con este monorail de los Simpsons Springfield porque seguimos investigando los Simpsons Springfield el evento monorail hasta luego ooooh Gracias por ver el video Gracias por ver el video